¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? ¿Qué es el embajador de la República Federal Alemana? nuestra democracia, nuestra institucionalidad, en cualquier foro, pero el foro natural es ante nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, y allí podremos dar el debate, no sólo sobre Venezuela, sino sobre la tolerancia política necesaria en los mecanismos de integración regional para volver a aquella situación que tuvimos hasta hace muy poco tiempo, en la cual, si bien en Sudamérica, por ejemplo, la mayoría de los gobiernos eran de signo progresista, había respeto hacia los gobiernos que no lo eran, y cada país respetando la soberanía y la no intromisión en los asuntos internos. Ojalá que las cancillerías, los jefes de gobierno de los países de nuestra América, bueno, logremos organizar esa cumbre y ahí definir y dirimir cualquier diferencia que haya y seguir trabajando en conjunto como debe ser fundamentalmente. Esta convocatoria la hemos hecho para eso. Ni Alemania ni ningún país del mundo puede inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y emitir opiniones de ese tipo. La subordinación a la política exterior de los Estados Unidos por parte de esos países es inadmisible y ojalá haya una reflexión y podamos trabajar en conjunto. Muchos son los temas de la agenda bilateral que nosotros tenemos con Alemania y podemos recuperar de inmediato en materia de economía productiva, en materia de estudios universitarios, en materia ambiental, en los foros internacionales y aspiramos que podamos retomar con Alemania y con todos los países de este mundo, de este planeta tierra que nos abraza, nuestra Pachamama, las relaciones de respeto con la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.